Y porque hemos vuelto para ti, tu grupo, tri-grande, te amora Y porque una lágrima has dejado en mi corazón chiquitina Dijiste que no hablara, que así sería mejor Pediste que escuchara, solo tu explicación Diciendo que lo nuestro, ya no era aquel amor Que era solo una rutina, que la pasión que había, el tiempo la gastó Con una lágrima en la garganta De mi partir, mis ilusiones se destruyeron Pensé en mí Con una lágrima en la garganta Lloré tu amor Y sin saber como pude hacerlo Te dije adiós Con una lágrima en la garganta De mi partir Mis ilusiones se destruyeron Penas en morir Con una lágrima en la garganta Lloré tu amor Y sin saber como pude hacerlo Te dije adiós Y desde que te dije adiós Ya no sé que hacer mi vida Los días sin ti Ya no son nada Simplemente Ritmo, calidad y música ¡Allaque! Hola mi amor ¿Sabes? En todos los lugares donde he estado Es mejor Es a tu lado Y hoy me siento Un prisionero De tu corazón Tú Prisionera de mi corazón Vivirás cien años ese amor A cada mes besos Diciendo que quiero Tú Que aprendiste como es el amor Fue como un rayo que te atravesó Y tu alma desnuda Te envíe de ternura Y yo Que soy envíe de guerra Amándote Yo soy el que te hizo tatujer El que ocupó tu tiempo Apurosa el invento Yo Que soy un huracán sobre tu amor Un loco tras tus pasos ahora soy Del que te quita el sueño Y el sueño Que soy su dueño Y el amor Es la cosa más bonita que puedes tener La más difícil de ganar Y la más difícil de perder Un doble de nuevo compa Así que suene bonito Víctor Bueno Amor Y para todos los francesitos secretos De mi hermoso país Te lo dice el tridente Suena así Era feliz en su matrimonio Aunque su marido era el mismo demonio Tenía el hombro un poco de mal genio Ella se quejaba de que nunca fue tierno Desde hace ya Más de tres años Recibe cartas de un extraño Cartas llenas de poesía Que le han devuelto la energía ¿Quién te escribía diversos Y venía a canera ¿Quién te mandaba flores En primavera? Que cada nueve de noviembre Como siempre sin tarjeta Te mandaba un ramito De violetas Y aunque no lo sepa mi amor Te haré llegar Un ramito de violetas Y porque somos el tridente Que conquistará tu corazón A veces sueña El que se imagina ¿Cómo será que a ella Tanto le estima Será más que el hombre De pelo calo Sonrisa abierta Y ternura en sus manos ¿Quién será? ¿Quién sofre sin denuncio? ¿Quién puede ser? Su amor secreto Ella que no sabe nada Mira a su marido Y luego se calla ¿Quién te escribía diversos Dime niña que lea Y él te mandaba flores Primavera? Y cada nueve de noviembre Como siempre sin tarjeta Te mandaba un ramito De violeta La ra ira 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 Y porque los grandes no se olvidan Para ti Salito Con bastante cariño Así, 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 así Así, así, así